¿Qué es el desalojo? No hay distintas interpretaciones de cómo hacerlo, pero sin la menor duda, a mí me recuerda mucho lo que sucedió cuando el bloqueo que le hizo Kennedy a Cuba, la negociación final fue que los americanos tuvieron que sacar los misiles que tenían en Turquía y comprometerse a que no iban de ninguna manera a volver a invadir a Cuba o algo parecido. Y al final hubo una solución de ese tipo, que no fue militar, pero que fue de fuerza. Evidentemente, el desalojo fue de los cohetes. Yo lo que quiero poner en tu mente, realmente, porque tú hablas todos los días con mucha gente, es que de qué nos sirve seguir hablando de procesos de revocatorio, elecciones, cuando no tienen la menor posibilidad de que sean aceptadas. Entonces yo digo, si eso es así, entonces pongamos al país a pensar cómo es ese desalojo, cómo lo desalojamos. O sea, la salida es el cambio de régimen y eso no lo vamos a lograr. Y te vuelvo a repetir, ni con el Papa, ni que saquemos el 95% de los votos, estos criminales no se van a ir al condo. Tú ves que este coronel Chaparro, perdón, que el tenente coronel Chaparro. Bueno, justamente esa política, para mí me acomodo, no se preocupen. Nosotros, aquí hay una tiranía, pero es una tiranía que nos permite ganar elecciones, fíjense, ganamos en barinas. Tenemos un consejo electoral que funciona. Entonces el mundo, se dice, bueno, si los venezolanos, en medio de la tragedia que viven, 6, 7 millones de venezolanos, la miseria interna, están perfectamente contentos con que hagan una elección, aunque sea truqueada. Bueno, es un problema de los venezolanos. El mundo tiene demasiados problemas, Carla, como tú lo sabes, para estar entonces persiguiendo a los venezolanos que cambien de opinión. Por eso, mi punto es, tenemos que convencernos de que no hay una salida que no sea por el desalojo. Y en contraposición con los diálogos, las conversaciones que no van a llevar a nada, sino que nos van a llevar a perpetuar al señor Maduro, al señor Padrino, al señor Cabello y toda la cuerda de criminales que están con él. Ni siquiera que la Corte Penal Internacional mañana condena a Maduro y a varios del régimen. ¿Qué va a pasar? Nada, porque la Corte no tiene una policía ni un ejército para que vengan a recoger a Maduro. Y Maduro, como solamente viaja a Cuba y a Rusia, países que no están, que no forman parte de la Corte Penal Internacional ni los van a detener, no les va a pasar nada. O sea, todas estas cosas unidas, son periféricas a la realidad de la situación, que es la obligación de los venezolanos de sacarlos. De otra manera, se va a perpetuar este sistema. La Corte Penal Internacional